Alabado Cristo Rey Señor de señores Recibe la gloria Poderoso Jesucristo El Alfa y Omega Recibe la gloria A ti sea la gloria A ti sea el honor La alabanza y la adoración A ti sea la gloria A ti sea el honor La alabanza y la adoración Alabado Cristo Rey Señor de señores Recibe la gloria Poderoso Jesucristo Jesucristo El Alfa y Omega A ti sea la gloria A ti sea la gloria A ti sea el honor La alabanza y la adoración A ti sea la gloria A ti sea el honor La alabanza y la adoración Le damos A ti sea el honor A ti sea la gloria A ti sea el honor La alabanza y la adoración A ti sea la gloria A ti sea el honor La alabanza y la adoración A ti sea la gloria, a ti sea el honor La alabanza y la adoración A ti sea la gloria, a ti sea el honor La alabanza y la adoración El amo a Jesús, a ti sea la gloria El honor, Cristo Rey Por siempre y para siempre en mi vida A ti sea la gloria, a ti sea el honor La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración